te voy a mostrar mi cable que compré en radio shack ahora porque te menciono el nombre de la tienda bueno porque algunos de ustedes van a necesitar hacer sus compras tal vez les quede de paso viven cerca de o como dije andan por ahí y se meten y van a encontrar que tienen buenos accesorios y no nada más cables venden algunas otras cosas que te pueden ser de útil si eres músico como por ejemplo conectores para tu teclado del tipo computadora ya ves que algunos teclados usan ese tipo de conexiones venden no sé radios más más cables para micrófonos también y los encuentras entre algunos otros insumos domésticos como televisores y bafles activos tal vez no son los mejores pero ahí los encuentras también bafles activos y necesitas un poco de música yo andaba por ahí por radio shack y compré este cable porque me gustó con el precio de este cable pude haber hecho yo creo que unos tres por mí mismo si compro los materiales se me hizo muy caro pero vuelvo a repetir me gustó así que lo compré ahora les muestro el cable van a ver que ya no tiene letras cuando el cable es nuevo generalmente trae letras y este pues no ya ni por uno se le vea ya no trae letras ya se le borraron tengo aproximadamente unos 12 o 13 años con este cable ya tengo bastante tiempo con él si quieres que tus cosas te duren tienes que cuidarlas obviamente pero a 13 años no ha sufrido ningún desperfecto no mete ruido nada de nada es uno de los mejores cables que tengo sin saber yo la marca de este cable tal vez sea cable radio shack no sé si radio shack compre a otros proveedores la verdad que no sé qué marca sea ni el plug tiene marca ni nada de nada pero está buenísimo este cable ahora te muestro el interior del del club este cable yo lo compré como un cable con club de oro se me hizo muy caro la verdad pero vuelvo a repetir me gustó te muestro el club esto fue lo que me gustó y por eso es que yo lo compré es un club muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de la manera más común y por eso fue que lo compré sin importarme el precio terminales de oro bueno pues si acaso venía recubierto en oro porque como pueden ver pues al cabo de los años se despintó o se le quitó el recubrimiento de oro pero aún conserva partes de lo que pudo haber sido oro te voy a mostrar la punta de plug vamos a esperar a que enfoque porque si es muy importante que ustedes lo vean voy a esperar a que logre enfocar bien quiero que enfoque bien y quiero que lo vean ahí está oro o recubrimiento de oro como yo lo llamaría aún lo conserva te voy a mostrar otras partes del club que aún se ve con terminar con recubrimiento ligero recubrimiento de oro todavía se alcanza a ver el color de lo que fue el oro vamos a girarlo para que veas el interior este es el interior el trabajo que hicieron no sé si los señores de radio shack o quien les haya vendido estos productos mira aquí ya tiene sarro incluso y te lo voy a abrir esto es porque porque pues nunca lo abro y posiblemente en algún evento le haya caído agua y aunque yo limpio muy bien mis cosas inmediatamente pues en el interior no lo limpie ya se ve el sarro que está ahí y qué bueno que estoy haciendo el vídeo porque se me va a obligar a abrirlo ya lo destapé para mostrarlo y voy a hacerle la limpieza a pesar de eso no me ha causado ningún daño y bueno pues te decía vamos a verlo más de cerca otra vez para que veas que aún conserva lo que podría ser el oro en esta parte del club las demás ya son color plata pero todo era oro si bien no era oro es un trabajo bien hecho voy a quitarle el recubrimiento de plástico pero que creen es un trabajo también hecho que no es un protector que esté encima como otros es un protector que está adherido esto fue hecho incluso con una pistola de calor o no sé con qué tipo de calor lo hayan hecho pero el plástico que está recubriendo está muy pero muy afianzado muy adherido ustedes lo pueden ver a través de la cámara vamos a forzarlo a que lo enfoque no se ve dónde termina el plástico y eso es porque está muy muy adherido con pistola de calor redujeron el tamaño del plástico que está recubriendo y se adhirió totalmente de modo que no lo voy a poder quitar a menos que lo rompa con un cúter yo lo puedo cortar y abrirlo y destaparlo para poderlo limpiar pero no lo voy a abrir ya que a tantos años me ha servido así lo voy a dejar con el sarro aunque el sarro va a ir carcomiendo eso no, no lo voy a abrir, me está funcionando muy bien así lo voy a dejar esperemos que no haya más daño pero ahí se ve, vamos a ver el otro extremo a ver cómo está aquí pues este está un poco mejor tiene menos sarro y eso era porque no quiero que el sarro entorpezca la visibilidad y que vean ustedes, no sé si lo alcancen a apreciar pero yo alcanzo a ver así a simple vista el trabajo bien hecho, una soldadura bien hecha unos puntos bien hechos que obviamente yo no puedo hacer porque no me dedico a esto no soy un maestro en este tipo de soldaduras pero vean, se alcanza a ver el acabado está muy bueno y se aseguraron de que así siguiera por muchos años entonces no he tenido ninguna falla en este plug en este cable que compré en Radio Shack voy a cerrarlo una vez más actualmente me di una vuelta por Radio Shack y vi unos plugs te diré que se ven un poco más corrientes que este salió muy buenísimo que me salió ya que ellos se ven más sencillos no quiero llamarles corrientes se ven más sencillones el trabajo del acabado del plug revisé el interior igual que ahorita siempre ando revisando el interior me interesa mucho el trabajo que se tiene en el interior y me di cuenta que aunque el trabajo se ve más sencillo se aseguraron de que el material al menos el positivo que es el que está en la terminal más corta es este de aquí ese está recubierto con plástico pero plástico duro no de este es un plástico duro y blanco pero bien agarrado o sea es imposible de que se mueva simplemente aunque está un poco más sencillo pero el acabado está recubierto con un material plástico por dentro que no lo vas a mover nunca y no creo que vuelva a comprar otra vez en Radio Shack pero yo les mando este video les dejo este video para que todos aquellos que quieran comprar en Radio Shack con seguridad van a encontrar un buen producto si me baso a este que me ha durado años ahora ¿por qué no creo que vuelva a comprar? bueno porque actualmente ya me dedico yo a hacer mis cables tengo el material para trabajarlos y hacer mis cables yo mismo entonces pues por eso no creo que vuelva a comprar pero si yo vuelvo a ver otro plug muy diferente a los que hay en el mercado te lo aseguro es un hecho que yo vuelvo a comprar en Radio Shack porque como este plug no he visto ninguno seguro los hay pero yo no los he visto entonces bueno pues esta es mi experiencia al cabo de unos 10, 11, 12 años me está funcionando de maravilla este cable comprado en Radio Shack entonces bueno pues si que te recomiendo hacer tus compras en Radio Shack yo espero que los nuevos modelos que están sacando más sencillos no salgan pues malos pero este está bien te voy a mostrar este este paño que tengo ya muy viejito que solo lo uso para limpieza porque precisamente por lo mismo es que está así te lo muestro para que veas como está de limpio o en su defecto de sucio porque voy a pasar el paño por el cable vamos a doblarlo en 4 por el cable y quiero que veas como está del lado que lo voy a pasar previamente así está y como va a quedar después de que lo pase para que veas que efectivamente los tengo limpios siempre los limpio siempre se ensucian se te caen al piso o te ves en la necesidad de dejarlo caer al piso para que tú puedas trabajar y conectes tu teclado tu instrumento guitarra o bajo y lo lleves hasta la mezcladora o consola se ensucian les cae refresco les cae el cuba y la mayoría de los músicos son borrachos y digo son porque yo no sé lo que es tener una abriaga una cruda la llamada cruda no sé qué significa eso porque jamás he embriagado ni he tomado pero la mayoría toman y se les cae la cuba el refresco y queda pegajoso y sucio ahora a pesar de eso generalmente yo llegando a casa volviendo a casa limpio todos mis componentes todos mis accesorios que llevo a trabajar te voy a mostrar para que veas si es verdad o es mentira vamos a empezar a limpiarlo vamos a pasar desde el plug desde aquí obviamente yo limpio todo vamos a ver esta limpieza y vamos a ver como queda así queda ahora lo voy a pasar por ahí mismo desde el plug y envuelvo muy bien para que limpien una sola pasada todo se me está enredando un poco por como lo tengo vamos a desenredarlo y seguimos pasándole el paño o mejor dicho jalando el cable a través del paño y así hacemos ligera presión de modo que corra pero que a la vez vayas atrapando la suciedad que tenga el cable bien ahora vamos a ver sin pasarlo ahí como quedó hice bastante presión relativamente pero dejemos pasar y esto fue lo que quedó del cable entonces para que vean que si le hacía falta una limpieza aún que ya lo había limpiado porque generalmente no se la doy a conciencia aunque le doy una pasada o dos sin hacer tanta presión ahorita hice un poco más de presión para que ustedes vieran como queda después de que limpias un cable también si eres de las personas que nunca limpia sus cables cuando lo limpies vas a ver que esto es nada comparado con lo que tú vas a sacar de tus cables o bien las personas que están acostumbradas a tener limpieza igual que yo sabrán que esto casi no es nada cuando llegas de tu evento de tu tocada te hagas el trabajo y lo limpias hombre queda pero súper súper sucio esto no es nada comparación de y vamos a darle una limpieza rápida una vez más aquí ahora sí vamos a limpiarle el plug que no lo limpie y esto quedó del plug ahora vamos a darle otra pasada y ligeramente le damos vuelta porque aquí es donde cuesta y le damos otra pasada igual no llegamos al plug vamos a ver lo que nos encontramos esto es lo que quedó cada vez está más limpio y si yo le vuelvo a pasar otra vez aquí yo le pasaría otras tres veces más dos veces más y con esto tendría que quedar limpio al paso del cable pero ahí se puede ver aunque soy me aprecio de ser limpio vean esto ahora imagínense si no lo hubiera limpiado por eso es que lo tengo aquí sobre el sobre el sofá lo tengo aquí sobre el sillón por eso con la confianza de que yo sé que no me va a ensuciar mis muebles así que pues bueno ahí está mi experiencia que te acabo de mostrar con mi cable comprado en Radio Shack comparte mis videos dale like a algo muy importante no olviden suscribirse nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse el próximo video